El sector financiero ve factible ser competitivo con tener un alma social. Así lo aseguró el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, durante el foro Líderes Responsables, organizado por la Fundación Seres, que aglutina más de 150 empresas que representan cerca del 30% del PIB nacional. El directivo comentó la evolución de este fenómeno. Creo que se está avanzando bastante, aunque es una cuestión de años, en la parte medioambiental y eso es un paso relevante. La parte social, como dices, es mucho más compleja y además seamos realistas. El problema medioambiental es un problema para todo el mundo. Todo el mundo que esté en el planeta tiene el problema. El problema social suele ser un problema para los más desafavorecidos. Ante esta situación, el presidente de la Fundación Seres, Fernando Ruiz, manifestó que no se trata de una tendencia pasajera y que la crisis provocada por la pandemia ha generado un nuevo paradigma. Pensar en las personas y dar respuesta a sus problemas como parte de las claves para conectar el progreso social y económico. Va a ser una necesidad el que las empresas integren la dimensión social en su estrategia y la tengan presente en su día a día, en todas y cada una de las decisiones que toman. Además, Gortázar explicó que el 30% del fruto de la actividad de CaixaBank vuelve a la sociedad a través de la Fundación La Caixa, con un presupuesto de 510 millones de euros al año, un ejemplo de que la dimensión social no está reñida con el éxito empresarial. Gracias.